Hicimos muchas cosas ¿Qué hace, vasco? 100% Pergamino Con Diego Gastón del Valle Tu ciudad y vos Qué alegría que tengo Qué alegría que tenemos todos Tenemos un circo en Pergamino De nuevo, cuando viene un circo La energía es otra Cuando viene un circo Los chicos, los padres La familia está contenta El circo tiene magia, el circo tiene alegría El circo tiene gente de Pergamino Vamos a hablar con ellos en un ratito nada más Y ahora están en plena función ¡Vamos! Vamos a hablar con Friburietti ahora ¡Tribu! Muchas gracias Pergamino ¿Cómo va? Muy bien ¡Epa! Nunca me imaginé estar parado arriba de un escenario en el circo ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Están presentando esto? Pero me interesó, me encantó este amor de circo Así es ¿Es un amor de circo? Sí, sí, por supuesto ¿Cómo? ¿Cuándo se van a ese momento? ¿Y presentaron a tu mujer ahora? No, no, mi mujer ya me divorcié ¿Te quedaste con el circo vos? Tengo otra mujer ahora pero no es la de ese momento Por Dios ¿Fontana ese amor de circo? Brevemente entonces Sí, 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 sí Tengo un circo acá a Pergamino Por intermedio del fútbol jugamos un partido de fútbol con la gente del circo Los chicos de acá del barrio con la gente del circo Y entablamos una amistad Justo, bueno, conocí una chica del circo Nos enamoramos y me fui detrás del circo Dejé el trabajo Yo trabajaba con mi viejo acá en la ferretería en Pergamino Jugaba al fútbol provincial Dejé todo y me fui detrás del circo Ahí empecé a incursionar en el mundo del circo Y bueno, y 30 años ya en la vida del circo Uno se piensa que pasan las películas solamente, ¿no? No, no El tipo dejó la ferretería, dejó su ciudad y se fue con el circo Así es Y ahí te separaste pero te enamoraste del circo Sí, por supuesto, por supuesto Me separé después de muchos tiempos Tengo chicos grandes de 20, 22 años ¿Es un chico que está en Extravaganza? Sí, dos, dos que están en Extravaganza ¿De el fruto del primer matrimonio? Sí, sí, del primer matrimonio Los tres chicos varones del primer matrimonio Todos están en Extravaganza Otro está haciendo casting para poder entrar Así que bueno, muy contento y agradecido al circo Algo que amo, que lo hago con mucho amor Y que ya me ha llevado toda mi vida ¿Lo distinto que tiene este circo? Es un circo, por sobre todas las cosas, vanguardista Un circo moderno Donde acá no se van a encontrar con animales Un circo donde solamente se van a encontrar con destreza artística De chicos de escuela de circo Y chicos que son de circo De muy buen nivel Un espectáculo avalado por un muy buen sistema de sonido Un muy buen sistema de iluminación Con una muy buena puesta en escena Un verdadero espectáculo de circo Vanguardista, moderno Para que la gente entienda Y para este último fin de semana Con una superproducción que ya vamos a alargar Así que para que todo Pergamino Pueda venir a ver el circo de Pergamino Este último fin de semana Circus Circus Y con payasos también Sí, por supuesto El payaso es infantable No lo digo porque es infantable Que en un circo si no hay payaso no es circo Así es Es como si Pergamino estuviera Berrondo Exactamente Sería Pergamino El maestro Pero por supuesto Amigo de Cristian Berrondo Sí, sí Fija el colegio con ellos Íbamos al colegio en el comercial Sí, sí El colegio que bueno Íbamos Cristian Berrondo Leandro Fregulietti El Negro Penare Bueno, un montón Un montón de pergaminenses Y que siempre nos retaban a los Fregulietti Y decían Fregulietti, quédese quieto Y le decíamos ¿Cuál? Ambos decían La profesora Porque esto del circo te lleva a No tener un lugar fijo para vivir No, no, no tenemos un lugar fijo Yo tengo mi casa acá en Pergamino Toda mi familia Pero bueno, andamos de gira todo el año ¿Venís cada tanto a Pergamino? Sí, sí, vengo cada tanto Pero andamos de gira durante todo el año Próxima ciudad Después de acá de Pergamino Vamos a Buenos Aires A hacer vacaciones de invierno En Buenos Aires Y después salimos de gira Nos vamos para el valle Para el lado de Mendoza Y bueno, a seguir recorriendo Nuestro hermoso país El circo no va a morir nunca No, no va a morir nunca Mientras exista un niño Pero estamos en una época En un tiempo muy especial Sí, sí, hay que trabajar mucho Hablando de que los chicos están con internet Así es Con los juegos Con tantas cosas Por eso al circo hay que innovarlo Meterle un muy buen sistema de sonido Un muy buen sistema de iluminación Calefaccionarlo Acondicionarlo a los tiempos que corren ¿No es cierto? Antes no había shopping No teníamos internet Entonces bueno La gente un poco se volcaba A ver espectáculos de circo Porque era un poco Los pocos espectáculos Que llegaban a la ciudad Ahora tenemos shopping Tenemos cine Calefaccionado Y el circo no se puede quedar atrás Innovarlo Y llevarlo a los tiempos que corren Les quiero decir a la gente de Pergamino A tus amigos Y invitar a la gente A que venga el próximo fin de semana Que es la última Los últimos días En nuestra ciudad Bueno Para que vuelvas Pero hay que venir ahora Hay que venir ahora Y apoyar a este circo Que es con gente de Pergamino Así es Gente de Pergamino Por primera vez Por primera vez Y que hicimos una importante donación Al GAE Para que los chicos Tengan su butaca Que están juntando Para el teatro del GAE Así que bueno Invitar a todo Pergamino Recuerden Jueves 21 horas Viernes 21 horas Sábado y domingo 16, 18 y 21 horas Último fin de semana Acá en la ciudad Muchas gracias Pergamino Muchas gracias A la Intendencia de Pergamino Y al señor Ricky Ruggeri Que lo hizo en la gestión Para que pudiéramos conseguir Este hermoso predio Para integrar a nuestro sitio Bien, fantástico Chao, chao Con mi amigo Juan ¿Cómo estuvo el circo? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Al payasito? ¿Cuándo slammos la bicicleta, no? Si, buenísimo y del dueño del circo ahora nos vamos al circo de la política nos vamos también a alguien que se cree el dueño del circo en el mes de abril lo anunció acá en 100% pergamino a través de una canción vuelvo y el tipo volvió el tipo volvió y hasta sacó un spot ya con omar pasini los dos hablando a ver qué dice hace años recorremos este camino pergamino avanzó y lo hicimos juntos vamos a seguir quiero volver a ser intendente para mí como para vos pergamino no no pero nosotros tenemos el verdadero spot ese no es el real nosotros tenemos el verdadero spot que sacaron cachi gutiérrez y omar pasini escuchen lo que dijeron hace dos años se fue y no le importó nada quiso ser gobernador hoy vuelve con el caballo cansado yo les avisé que volvía omarsito ya se va para que rico por eso yo primero después vos y pergamino juntos hacemos lo que diga cachi muy fuerte sí es muy fuerte como esta encuesta de básquet ahora buscamos a los mejores de todos los tiempos y hoy selecciona rubén serafini la selección de pergamino ideal de todos los tiempos mientras más pensamos más grande del base mauricio puse después pito almazán nosotros le ponemos a pito de base y a mauricio de ayuda te parece dale 1 2 me gustó ojo con pito almazán que tiene varios votos me gustó siempre pito para mí fue un gran jugador lo que pasa que por ahí no tuvo este en ese momento jugó el básquetbol de pergamino y no tuvo la repercusión que tuvo maurio maurio fue un jugador excelente pero yo pito para mí fue espectacular juntaba mucho y entre cuatro vamos a ponerlo al flaco dulce marcelo cuatro y cinco voy a poner un histórico que para mí fue era un monstruo de la época el hito membre como interno interno al hito membre y un 4 este a ver dejame ver un 4 Ruben y Barra hablando de base que por ahí pasa uno que sabe oh mira Johnny Leida este es Ruben y Barra el Totti el Totti el Totti de 5 de 4 no no 4 a Ruben y el 5 a Lito de 5 ponemos Lito perfecto ¿de este a quién llevamos? Elido Omar Garnini un grande para mí un tipo espectacular bueno preparador físico no sé Ricardo Pedro Bojanich para mí el que ha hecho más carrera en lo que es el Básquetbol de Pergamino y hoy es un tipo que tiene mucha trayectoria y aparte es una persona excelente chau Pato chau Pato falta alguien fundamental en el equipo la mascota para que vaya en los viajes alentando a dándole ánimo a los jugadores contando chistes contando anécdotas historias para despedirnos una foto de la selección de pre mini mini básquet esa foto esa foto vos la subiste la he visto la estamos viendo la estamos viendo en cámara relatala relatala estaba tu hermano Nani yo Mauricio Bach Bunkuga Pablito Bunkuga Juanma San Vicente si Juanma San Vicente que está en el Chalco el surdo grosso Sergio Báquer esa es la cancha de Club Gimnasia ¿no? cancha de Club Gimnasia si jugamos la final con Zárate Campana para jugar el provincial y bueno quedamos aluminados quedamos aluminados bueno lo vale recuerdo esa foto hermosa bueno muchas gracias y siempre ven a tu programa la verdad que me gusta mucho y me divierte me alegro de lo que hace y este fin de semana nos dimos una vuelta por Prudencio que lindo que está ese lugar y ahí estuvieron los chicos de Señor Topson Coni Ugarte y toda su banda los hermanos de Gilio y vamos a ver que decían señor Topson debutaron en Prudencio ¿le gustó? muy bueno muy bueno hermoso muy cálido buenísimo buenísimo linda la gente próximo show el viernes en Strike sábado 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 27 ahí está sábado 27 en Strike sábado 27 mira habla el chico sábado 27 en Strike y después gira por Chile y Mendoza bueno ¿podemos ir acompañados? vamos a llegar pero a salto a algunos lugares pues no andan andando asaltales es tema nuevo porque estoy en el auto con antes del final lo vuelvo a escuchar lo pongo de nuevo bien se viene un tema que se llama Hola el próximo así que bueno y antes del final ahora ya está ya está en YouTube así que quienes quieran verlo pueden acceder bueno inclusivo mira mira acá tenemos mejor luz un pedacito de Hola ¿puedes hacer un pedacito de Hola? un pedacito de Acapella esto es una exclusiva en la puerta de Prudencio vamos hola ¿cómo estás? no lo volvamos hola ¿cómo estás? vamos hola ¿cómo estás? sigo amándote hola ¿dónde estás? te encontraré ah ya sé me encanta ese tema lo escuché lo haré yo en vivo el tema se llama hola y yo les digo chau 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 algo está llegando con el viento ¿qué pasa ¿qué pasa cruzando la ciudad? nubes rojas están cubriendo el cielo y se hizo mentira la verdad pasan cosas locas que ya no puedo explicar los planetas se han cansado de girar muy raras están las cosas del cemento crecen rosas algo más va a pasar llegará antes del final no importará si estás acá nada más podrá pasar cuando mi suerte venga por mí yo sé que una estrella queda ahí está el primer videoclip ya lo vamos a pasar completo ustedes lo pueden ver mientras tanto por YouTube el primer videoclip de señor Thompson con su tema antes del final ahora a pedido de la gente siempre un amigo de todos cien por cien pergamino presenta mi amigo Woody ¿aló? Woody si escuche si Pablo lleva las escarapelas ah y Bernardo Bernardo la bandera pobrecito Woody lo van a volver loco un abrazo para Bernardo la bandera un gran jugador de bás que tiene como 50 y pico 60 70 años ¿cuánto tiene Bernardo? pero está impecable momento de comerciales ahora y volvemos solo por 1150 pesos por mes voy a tener mi Clio Parabrisas Centenario ahora en Bucart 1346 Ruta 8 Ex Cooperativa de Tambenos Taller Integral de Chapa y Pintura con Pulido Teflonado Servicios Sacagoyos Artesanal en Parabrisas contamos con el más amplio stock originales e importados agente oficial de Pilkington Parabrisas Centenario Bucart 1346 Vos para mí yo para vos puedo sentir una energía tan intensa entre los dos El Porvenir en la esquina más tradicional de Pergamino Avenida de Mayo y Merced Calidad, Excelencia y Servicio Si escuchas SuperTran SuperTran Estás escuchando La Meca La Radio de los Clásicos La Meca FM 98.7 Esencialmente Buena Música La Meca La Radio de los Clásicos Copilibro Todo para que su pequeño negocio o gran empresa cambie la cara Copilibro Mitre 641 La próxima semana una entrevista exclusiva desde Estudio Bar con... ¿Con quién? Con Ricky Lombero Un boxeador Un boxeador bien pergaminense que viene junto a su sparring El Canga Bonete Miren cómo practica Tiene gases ¿Qué le pasa? Es una... Bueno, la semana que viene tenemos una entrevista exclusiva con Ricky Lombero Hasta una sesión de fotos ahí Se saca fotos con Ariel A ver qué dice Ricky Come on, come on ¿Qué quiere? ¿Qué pinta de malo que tiene? Para mi amigo Diego Gastón Felicitaciones 100% Pergamino Todo un mes Gracias Ricky La semana que viene estamos con vos y con tu sparring El Canga Bonete acá en 100% Pergamino Y este fin de semana también estuvimos en el Ferrocarril ¿Qué hablan? Siempre tienen para hablar Siempre Guillermina Bianchi Jimena Diguero Dos amigas de siempre Con nuestro amigo ahí Qué lindo lugar Y aprovechamos para recorrer también esta muestra de indumentaria realizada por los alumnos de la UNOVA Plataforma Deep Muy lindo Hasta los DJ ahí pasando música Y Marisa Bonzón que cerró su muestra con una charla informal para todos los presentes Vamos a hablar con Marisa un minuto ahora Marisa Vamos, vuela a hablar Vale Vamos Impecable la muestra Plataforma Deep Hola Hola Hola, Diego Willy Marelli también Plataforma Deep Ya es todo un éxito y vamos a hablar con Marisa Mis fotos son todas callejeras o sea que no hay una preparación nunca yo armo la escena ni digo que voy a sacar esto si digo voy a hacer fotos y salgo en busca de eso hay días que no no encuentro nada y hay días que sí salgo a caminar y a andar por la cama Ah, ¿de acuerdo? ¿de tu estado de ánimo de ese día? Sin duda porque cuando uno está conectado con lo que uno ama a hacer porque para mí es un disfrute desde que agarro la cámara la preparo salgo de las canciones también de la música yo te digo el artista por lo general dice la mejor canción todavía no la cree ¿no? Sí Pues suelen decir no sé todos los artistas pero la mayoría porque tienen esa esperanza de que de que siempre aparezca algo mejor de que va a aparecer algo mejor eso creo que es la autoexigencia del artista que siempre quiere seguir para más todos tenemos eso sí yo también siempre si uno no tuviera esa ilusión de que la mejor todavía no está es como que también en algún momento dejaría de serlo ¿no? La canción que te hubiese gustado escribir a vos o que sientas que está hablando de vos hay dos que hablan de vos ojos de cielo vamos a mirar los ojos a ver y Mara que acompañamos la fotografía Mara sí hay muchas gracias a Dios te invito me ha regalado muchísimas sí aparte te regaló también más allá de la canción grabarla tú con con Joan Manuel con Joan Manuel otro amigo ¿qué pasó? el tema de esta nota es la fotografía de Marisa no está bien pero ya hablamos ¿qué pasó cuando escuchaste Marisa? y ya va a quedar pendiente para otro momento que entre vos y Víctor me cuente y le cuente a la gente cómo se conocían pero va a ser más adelante es muy linda nuestra historia y tenemos excusas para volver a encontrar cómo no pero cuando escuchaste y la de Joan Manuel la verdad que me emocioné muchísimo porque además Joan Manuel me mandó un mensaje diciéndome que Mara para los catalanes es madre entonces para él que también me conoce y que comparte momentos familiares y de amigos cantarla era también hacer un homenaje a mí como madre no sólo como como la mujer que Víctor me canta como su mujer como su compañera así que eso me emocionó muchísimo cuando la escuchaste por primera vez de la canción lloraste y cada vez que escucho por primera vez de las canciones Víctor me hace llorar lloramos los dos porque me llama a las 4 de la mañana a las 5 cuando la terminó y me dice vení, vení y bueno ahí escucho y los dos nos emocionamos siempre es una sorpresa nunca sé que está escribiendo así que es una verdadera sorpresa bueno nos vamos con esa canción y con la promesa volvamos a encontrar dale gracias Diego por todo este espacio y esta linda nota gracias a vos un placer chau Marisa chau Mara 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 déjame sentar Mara la canción que Víctor Heredia le hizo a su esposa de Pergamino Marisa y que grabó junto a Joan Manuel Serrat esta nota con Marisa Bonzón la podés ver completa en el Facebook de 100% Pergamino ahora los pergaminenses hablan de su ciudad como ven Pergamino hoy me encanta es una ciudad que creo que tiene mucho potencial ahora la veo un poquito abandonada viste que yo últimamente me fui de vacaciones me fui de viaje cuando volví la vi como abandonada media sucia eso pero creo que puede salir adelante que tiene mucha gente divina tengo muchísimos amigos acá gente que considero ya casi de mi familia así que los quiero mucho a todos y mis mejores amigos están acá ahora y es una ciudad muy bonita linda si estaría un poquito mejor estaría perfecta bueno uno a Pergamino lo tiene en el corazón Pergamino siempre para mí fue la ciudad más hermosa de la provincia pero lógicamente que la veo un poco tranquila no puedo dejar de evocar la época en que viviendo el 9 de julio y Belgrano entre Belgrano y San Martín entre Belgrano y San Martín también hay una relación con vos vecinos vecinos tal cual bueno no puedo dejar de evocar en aquella época la actividad que había en esta calle Merced a las 6 de la mañana las empleadas que iban a Anán y que poblaban las poblaban en la calle Merced y que esto hoy ya no se ve más la ciudad hoy no la veo bien la veo muy bien la ciudad si vos la mirás 10 años atrás como está ahora ha crecido una barbaridad ha sido para vos buena entonces o muy buena la gestión de Cachi Gutiérrez totalmente totalmente ha sido muy buena y porque estamos en una de las mejores tierras del mundo mejor tierra del mundo quizá tal vez que sí por ahí te habrán dicho el diario es oficialista en la gestión de Gutiérrez soy ayudista yo ayudo al gobierno cualquiera sea el que esté de turno ayudo al gobierno ahora está Omar Pacini y lo ayudo ofrezco todo lo que tengo para que le sirva a ellos para el sur ¿cómo ves a Pergamino hoy Perú como ciudad? más o menos yo bien la veo por ahí desordenada sucia me parece que tendrían que hacer un poco más de lugares lindos hoy Pergamino la ciudad me gusta Pergamino a mí me gusta Pergamino porque ando por muchos lados sobre todo con actividad coral viajo mucho y Pergamino le falta en una pequeña organización llámese tránsito llámese este la planificación urbana porque está un poco desorganizado el tema de las afueras de Pergamino está bastante desorganizado en ese sentido pero me gusta Pergamino y me gusta la gente de Pergamino ¿tu candidato se puede decir? mi candidato no porque yo no me dedico a la política pero sí me gustaría para el país de que sea Mauricio Macri presidente ¿por qué? porque es un hombre que ha llegado a la política no por dinero sino para hacer cosas y ya lo ha demostrado en la capital federal Pergamino no sé si era el diario ¿y de Pergamino lees algún diario o hubo no? no ¿el tiempo no lo lees? no ahora está el ciudadano un semanario nuevo que salió lees la opinión no más escuchando los domingos a la mañana candilejas no todos no no hay domingo que no escuche candilejas clavada ahí la radio en el chingón todos los días todos los domingos lo escucho ya habrás visto que por ahí empieza la 11 cuarta en punto y hablando de Roma sí parece que candilejas va a salir al aire también los días sábados por FM Láser 89.1 siempre digo que soy un periodista que siempre dijo la verdad y la verdad la va a tener ampliada usted desde los sábados no solamente en candilejas los domingos de 11 a 13 sino los sábados de 9 a 12 por Radio Láser vamos a no desfigurar pero vamos a hacer lo que nunca nadie hizo en el periodismo hablar de las necesidades y de las traiciones en la política principalmente en el peronismo los sábados de 9 a 12 y en la virtual de candilejas el domingo de 11 a 13 los espero bien estaremos escuchando entonces también candilejas bien político en este año electoral 2015 los sábados durante toda la mañana y el horario tradicional de los domingos entre las 11 y las 13 de la mañana por la 89.1 siguiendo con la política siguiendo con la política semana histórica la presidenta volvió a hacer uso de la cadena nacional conforme lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.533 de servicios de comunicación audiovisual transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7 junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE Radio Difusión Argentina en el Exterior Cadena Nacional en videoconferencia el pedido expreso de nuestra señora presidenta voy a dar mi baño de humildad está Willy a hielo también voy a anunciar que desisto de mi candidatura intendente se bajó Willy se bajó Willy festeja la presidenta está emocionada Cristina y si es un ejemplo dice la presidenta en cuanto al peronismo de Pergamino que hermoso gesto tiene que tratar de unificar atrás del candidato con posibilidades es igual a estalón Willy el candidato que conmigo y además está trabajando como fuerza desde hace mucho tiempo que hermoso gesto estoy emocionada un ejemplo a seguir y Willy estará apoyando a Lisandro Bormioli como concejal suplente que es una testimonial esto hicieron uso de la cadena nacional por Willy a hielo para que dé su mensaje hasta Nelson Castro estuvo de acuerdo con la cadena nacional inédito un patriota Willy y hablando de patriotas llega uno de nuestra ciudad es el juglar del tango y con él nos vamos se llama Carlitos Cartel la nueva estrellita de la Raval de Pergamino escuchá papusa escuchá pebete este tango que yo hice para vos mi pergamino querido cuando te vas a despertar para que se aviven yo le canto a los vecinos ayer pasé por la puerta del San Martín reflexioné que al pedo Cachi lo compró no está la guita y me adhiero otra vez a la sandrita Micheloni que la sufrió la peatonal ahí nomás yo caminé esquive motos bicicletas por doquier me apené mucho ver que alguien se llevó la guita nuestra bajo el nombre de asesor mi pergamino tierra querida tierra de grandes que no olvidaré tierra de India y de Donatahualpa Fernando Bello Paola y León también de Marta de Augusto y el Rarra no hablemos del Dakar cuánto nos costó hay gente que quiere seguir allá arriba y que catorce años no les bastó mi pergamino querido cuando te vas a despertar para que despierten yo le canto a mis vecinos hoy no me importa el ayer y lo que quiera hacer hoy lo hago voy más liviano que ayer puedo verlo en mis pies voy flotando en el aire con lo que tengo hago lo que quiero y no doy más excusas a nadie oh 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 Gracias por ver el video.